Cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños bien mío, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo yo a ti, cumpleaños bien mío, cumpleaños feliz, feliz. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, que tengas dicha toda la vida, que tengas mucha felicidad. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, que goces mucho y que mientras vivas tus sueños todos sean realidad. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos a ti, que goces mucho y que mientras vivas tus sueños todos sean realidad. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños Pride. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños feliz, ¿eh? Cumpleaños Itís un amor aquí velcro. Cumpleaños feliz, deseo yo suicida es un que tú, cumpleaños fino a él. Cumpleaños feliz, deseamos a ti Que tengas dicha toda la vida, que tengas mucha felicidad Cumpleaños feliz, deseamos a ti Que goces mucho y que mientras vivas tus sueños todos sean realidad Cumpleaños feliz, deseamos a ti Cumpleaños bienvenido, cumpleaños feliz